Disculpa que te vea tanto, pero es que en serio me parece un tipo encantador y me da pena, pero bueno. Esta mañana me encuentro en uno de mis lugares predilectos, es el Salón de Belleza de Taís Atelier de Las Mercedes. Por supuesto, el motivo, el por qué estoy acá, es porque voy a entrevistar a una persona que para mí es de mi agrado, es una persona que está muy comprometida con el país, es una persona que por supuesto su humor, su tenacidad, su rapidez, me alegra todas las mañanas y hasta hace nada, me alegraba también las noches. Sin más que decir, por favor, vamos a darle la bienvenida a José Rafael Guzmán. José Rafael. ¿Cómo es que decidimos hacer un stand-up solos? Y por supuesto la pregunta que todo el mundo se hace, ¿sientes que nuestro stand-up es mejor que los stand-up de los demás? A ver, bueno, yo tenía una necesidad muy grande de emprender un proyecto solo, eso tú lo sabes porque tú eres yo mismo y yo soy tú mismo, es como en eso que estamos en esta entrevista. Y a ver, cuando me preguntas si nuestro stand-up, si nuestra obra es mejor que las demás, yo te respondería, tú sabes la respuesta a eso, yo te respondería que más allá de ser mejor, que bueno, obviamente sí pienso que es mejor, es algo completamente distinto. Lo que estamos buscando tú y yo con esta obra es subir la barra, ir un poco más allá y hacer algo realmente diferente y creo que de hecho lo estamos logrando, entonces si me lo preguntas así, ¿te lo respondo de una vez? Sí, sí creo, sí creo. Muy bien, no quiero show, se llama nuestra obra. ¿Pudieses hacer una breve pasada de algún comentario o algo solo para ver si me da risa, no sé? Bueno, yo no suelo hacer este tipo de cosas porque al final es como adelantar parte de la obra, pero te puedo, no sé, decir una parte que, bueno, no sé, que los gays son buenas personas. O sea, a veces hablo de un poco de eso, pues no quiero contarte mucho. Ese me gustó, me acordé cuando lo escribimos, está bueno. Ok, pero si tuvieses que elegir entre el Instagram de Diosa Canales y el Instagram de Sacha Fitness, ¿con cuál te quedas? Mira, yo me quedo con el Instagram de Sacha Fitness porque creo que, o sea, es un poco más elegante, pero si lo vemos por el cuerpo de cada una, de verdad que Diosa Canales no tiene nada que enviarle al cuerpo de Sacha Fitness. Las dos tienen un cuerpo increíble, solo que, bueno, Sacha Fitness es como una maracucha rubia de alta sociedad y Diosa Canales, Diosa Canales, Diosa Canales. Bueno, entonces vamos con una pregunta un poco más complicada para ti. Sé que esto va a ser una pregunta a lo mejor que te compromete, pero ¿cuál cuenta de Twitter sientes que es mejor? ¿La cuenta de Manuel Silva o la cuenta de Led Varela? Mira, me pones en una situación bien comprometedora porque, bueno, la cuenta de Twitter de Manuel Silva es muchísimo más autóctona, muchísimo más venezolana, muchísimo más criolla. La cuenta de Led Varela es una cuenta que está mucho más llena de odio, buscando la controversia. Él, digamos, la gente de ahí ha tratado de domarlo. Led es un animal ponzoñoso y esquivo. Por otro lado, pues, en la cuenta de Manuel uno se siente identificado en ciertas cosas. Manuel es un hombre muy dulce a pesar de su peso. Creo que es como los medicamentos, ¿no? Cada una tiene sus indicaciones, sin embargo, no quiere decir que una sea mejor que la otra. Ahora vamos un poco más íntimo, digamos, en los adentros de tu conciencia, en los adentros de tu subconsciente. ¿Con cuál miembro del gobierno tendrías algún tipo de relación? ¿Puede ser sexual o no sexual? Incluso pudiese ser hombre o mujer. En esta entrevista no discriminamos a nadie, eso tú lo sabes. Es simplemente curiosidad. Bueno, fíjate, es una pregunta también bien difícil porque, bueno, tal vez Juan Barreto tiene un poco de sobrepeso para mi gusto. Rafael Ramírez es muy canoso también para mi gusto y muy alto. No me gustan las mujeres tan altas. Por otro lado, de repente está Elías Agua, muy parecido a nosotros. Lentes, cachetón. Mario Silva ya casi ni se sabe de él y es un hombre muy grande. Y tiene mucho pelo, no me gusta, pues me gusta que esté todo depilado siempre. Y él no es el caso. Creo que por el lado de los hombres no hay ningún hombre realmente atractivo. Bueno, el ministro Isarra es un hombre muy atractivo, sin embargo, prefiero a las mujeres. Yéndonos al lado de las mujeres está el caso de Iris Varela, que preferiría estar con un hombre. Y realmente creo que no hay nadie del gobierno que me guste. Mira, hace unos días tuiteamos esto que tengo acá, que sale en esta revista de Astrid Carolina Herrera. No sé por qué tenemos un tuit en una revista que sale de Astrid Carolina Herrera. Pero tuiteamos esto, mira, fíjate. Pedí una hamburguesa de arroba Burger Shack CSS en una arepera. Me dieron una cachetada. Obviamente no entendieron qué es la hamburguesa de los dioses. Entonces, claro, mi pregunta es, ¿por qué carajo nos dejamos dar una cachetada? ¿Y por qué no hicimos nada al respecto? Bueno, si bien es cierto que escribimos ese tuit y, bueno, no hicimos nada con respecto a la cachetada, porque obviamente eso no es una realidad, sino es un tuit en tono de humor. Entonces, no me vas a decir tú que soy yo mismo, que tú no vas a entender cuándo es humor y cuándo no. Pero estás como la señora del capital, de repente leen un tuit y entonces se cree en la cosa literal. Realmente me parece una estupidez de tu parte que me preguntes que por qué no hice nada. Si en una arepera me dieron una cachetada, si eso hubiese sido verdad, igual no hubiese hecho nada, porque ahorita hay mucha agresividad en la calle, Caracas y Venezuela en general no es la misma. Y si en una arepera te dan una cachetada, es mejor que te vayas con la cachetada para tu casa, porque si tú haces algo te puedes ir no con una cachetada, te puedes ir con una apuñalada o un tiro. Entonces, es preferible que al final prefiero ser cobarde y estar vivo que ser valiente y estar muerto. Sí, chévere, claro. Mira, pero regresando al tema del stand-up, ¿dónde es el evento? ¿Qué días? ¿Dónde se pueden conseguir las entradas? Y por supuesto, ¿cuánto cuestan las entradas? Mira, No Quiero Show se presenta en Teatrex de Latillo los miércoles y los jueves a las 8 de la noche. Las entradas las puedes conseguir en la página del teatro que es www.teatrex.com.be en las taquillas del teatro o por el 211-531 puedes llamar. Creo que llamar es la manera más fácil de conseguir las entradas o ir a la taquilla. A veces tiene ciertos problemas la página. Y bueno, tiene un costo de 350 bolívares la entrada. ¿Pero qué es eso, chico? ¿Tú estás loco? Carísimo, un estafador, una estafa. O sea, lo que pasa es que uno, claro, me quiero comprar un apartamento de La Castellana. Mira, ¿qué tipo de críticas hemos recibido para con nuestra obra? Sobre todo de nuestros colegas comediantes, nuestros amigos que también hacen stand-up. Y por otro lado, es cierto, un rumor que corre por allí, digamos, por toda Venezuela, que es que cualquier chiste que se haga en la obra lo tiene que aprobar primero Luis Chatén. Eso es cierto. Mira, todas las críticas que he recibido son muy buenas. Más allá de repente alguna crítica de timing o de algún momento de la obra que le falte ajustar, que son críticas normales y que las agradezco muchísimo de parte de mis amigos, realmente no hay una crítica en cuanto a fondo de la obra. Tal vez en cuanto a forma en ciertos lugares, más no en cuanto a fondo, el contenido, pues a mí me parece, y pienso que tú estás de acuerdo conmigo, que es impecable. Y a mis amigos también. Entonces, para mí es simplemente una obra que está muy bien. Cada día va mejorando más porque, bueno, es natural que la primera vez que presentas una obra tenga ciertos desajustes y poco a poco vaya ajustándose todo esto. Ahora, por otro lado, con respecto al rumor que corre por allí sobre Chatén, que Chatén es el que aprueba los chistes que van en nuestra obra, déjame decirte que es completamente falso. Incluso me imagino yo que Chatén, al ver la obra, él me dijo que le había gustado mucho, cosa que me llena muchísimo de orgullo de mí mismo y de ti mismo, porque Chatén no suele aceptar ese tipo de cosas. Yo me imagino que Chatén sintió una angustia muy grande porque él debe entender que mi obra, o sea, que no quiero show, es mejor que por todos los medios. Y eso es una realidad que Venezuela ya lo sabe y que es así. A lo mejor nadie se lo dice, pero... Bueno, José Rafael, un placer tenerte acá desde el Salón de Belleza de Taiz Atelier de Las Mercedes. Mira, para mí, por supuesto, muy halagado de que hayas aceptado esta entrevista. Una persona como tú, con la que yo comparto momentos tan íntimos, incluso en el baño, pues estar acá, estar contigo, verte a la cara, ver que eres yo mismo, es como casi, ni sé realmente explicarlo, pero realmente, pues este es un momento muy nostálgico para mí y prefiero despedirlo antes que... No, tranquilo. Muchas gracias, más bien. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!